hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a cocinar unos elotes lo vamos a estar acompañando con doritos queso mayonesa y salsa y tajín y les voy a enseñar los elotes que vamos a llevar a cocinar y aquí tengo 6 elote y los vamos a llevar sal y poquita azúcar y aquí ya tengo el agua calentando para llevar a hervir los elotes voy a agregar sal y una poquita de azúcar este es azúcar y agregar los elote voy a estar acompañando con estar acompañando con queso y mayonesa vamos a dejarla hervir por unos 20 minutos estamos agregando poquita azúcar porque como a veces salen simples los elotes ahorita creo que no es su temporada aquí pero para eso le agregamos una poquita de azúcar para que esté un poquito dulcecito miren los elotes ya están listos pasaron 20 minutos pero ustedes lo pueden dejar más minutos si gustan yo nada más 20 minutos ya están listos los vamos a apagar para rebanar los porque los vamos voy a acompañar con doritos queso mayonesa y salsa un palillo y le voy a meter aquí para llevarlos a rebanar no están calientes los voy a agarrar con más pinzas y le voy a meter un palillo para llevarlos a rebanar porque esto se lo vamos a agregar encima de él de los doritos así miren y ya lo vamos a llevar a rebanar queda bien rico se lo recomiendo que se lo preparen para un domingo un sabadito para disfrutar con la familia a veces está barato el elote tres por un dólar pero sale más económico un domingo un sabadito para disfrutar con la familia a veces está barato el elote tres por un dólar pero sale más económico haciéndolos en casa pues se ve como está de caro todo ya ves hay especial tres por un dólar dos por un dólar quedan bien rico esto ya lo quitó igual seguimos lo pueden dejar enfriar o caliente también lo pueden hacer así como con un palillo o con otras penasas y así vamos a preparar los doritos vamos a preparar el elote yo le voy a agregar una cucharada de mayonesa si me gusta le pueden agregar más este es al gusto una cucharada de queso que se van a hacer dos de queso un poquito limón y tajín y salsa y aquí todo lo vamos a mistear para echárselo al plato de los doritos puede ser cualquier sabrita que tengan yo tengo doritos en el dorito vamos a hacerlo lo misteamos bien y se lo agregamos a los doritos arriba a los doritos arriba y así le agregamos más quesito tajín y salsa y listo para disfrutar a los doritos los y lideres y listo paraimar lo que más que 1 de sid陽 روis lo que más que 5 millimeter uno también hace correr y lo importante